Vamos con la familia Heineken y esta importante noticia porque 2X celebrará lo mejor de la cultura pop en su propio escenario. Y es que la marca se suma a la convención internacional de cultura pop más grande de América Latina con el objetivo de promover la importancia de la creación de espacios seguros. Un popular festival brasileño que ofrece un sinfín de actividades y novedades dentro de una experiencia inigualable para los amantes de las películas, series, cómics, videojuegos y muchísimas cosas más. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar asombrosas exhibiciones, competir en emocionantes concursos para ganar premios e incluso conocer a grandes estrellas internacionales en el 2X Mixed Steak. En Heineken recuerden que se está siempre buscando plataformas innovadoras que ayuden a conectar y aprender mejor al consumidor para así poder ganar sus corazones siempre de forma responsable. Así que confía en tu mix siempre de forma responsable. Por supuesto, gracias a la familia Heineken México. Regresamos a Vámonos de Magos. Se nos antojó. Regresamos. Regresamos. Regresamos.